Lo vamos a enviar, porque por medio de la pantalla oír, en la actualidad la tecnología no lo permite, lo vamos a enviar con mucho cariño hasta Argentina, a San Luis del Palmar, en Corrientes, Argentina, donde próximamente Dios nos permitirá llevar la música. Este villancico lo compuse yo hace un año, y Dios me da la oportunidad de crear cada vez, cada vez más música. Es una forma de expresar, ojalá en los niños de aquí ya, por ahí escucho a alguien que le gusta componer de los niños, que nos superen a los maestros y a sus papás, se trata de eso, que lo que hagamos nosotros lo hagan mejor, y por eso dedicamos un mensaje de paz, de amor y de hermandad hacia esa tierra lejana de Argentina, en Corrientes, Argentina, con mucho amor, con mucha fe en estos tiempos de Navidad, que el niño Dios bendiga también aquella tierra, la libre de la maldad del mismo hombre, la libre del pecado, que es el que al final de cuentas nos arropa y nos hace seres infelices, con este villancico que se llama la Navidad, bello momento, queremos llegar hasta allá, y hasta todas las partes donde Internet logre llegar la señal. Salud de la Paz, Guanajuato, en la parroquia de la Virgencita de las Tres Aves Marías, Salud de la Paz, Guanajuato, México, un servidor, profesor Mario Vega, a cargo de este sencillo coro, pero que se hace con mucho amor lo que se hace. Lleguen hasta allá el mensaje de paz y de amor en este día de Navidad, y de Nochebuena y de Navidad. Lleguen hasta allá el mensaje de la Virgencita de las Tres Aves Marías, la Navidad. Lleguen hasta allá el mensaje de la Virgencita de las Tres Aves Marías, sin contar, sin contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!